Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios Señor, reyes apóstoles, aleluya Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrada en su presencia con aclamaciones Aleluya, venid a veros al Señor Rey de los apóstoles, aleluya Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Aleluya, venid a veros al Señor Rey de los apóstoles, aleluya Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Aleluya, venid a veros al Señor Rey de los apóstoles, aleluya Aleluya El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Aleluya, venid a veros al Señor Rey de los apóstoles, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya, Rey, adonemos al Señor Rey de los apóstoles, aleluya Amén Nuevo Pascual, el Sol de la brilla Cuando ven los apóstoles Que Jesús resucita En la carne de Cristo Ganar las heridas Y para dilna mente Que esta vivo predica Cristo Rey Clementissimo Nuestras almas habitan Para que te celebremos Por siempre nuestra vida Es el Jesús de las almas La paz cual alegría Ven hacia renacidos Tu triunfo nos ha ido A ti Jesús la gloria Y a la muerte bendecida Andes por los apóstoles Nuevas sendas de vida Amén Señor Muéstranos al Padre Y eso nos pasará Aleluya Oh Dios Tu eres mi Dios Por ti madrugó Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra desecada Sin agua Oh desontentada en el santuario Lleva tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda la vida te rendo en su cerebro Te alzaré las manos y su boca Te alabarán mis labios Me saciaré las manos y su boca Me saciaré las manos exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos Y el derecho me acuerdo de ti Vive el acto bendito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con jubilos Y a la sombra de tus alas canto con jubilos Y a la sombra de tus alas canto con jubilos ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos damos al Padre, y eso nos bastará. Aleluya. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me acabas de conocer, Felipe. Señor, nos damos al Padre, y nos damos al Padre, y nos damos al Padre, y nos damos al Padre. Amos del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Suena y luna, bendecida al Señor, patro del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos, toros, bendecida al Señor. Nuevo y rocío, bendecida al Señor, ríos y nevadas, bendecida al Señor. Rocios y nevadas, bendecida al Señor, tempanos y hielos, bendecida al Señor. Ríos y nevadas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Ríos y nevadas, bendecida al Señor. Ríos y ríos, bendecida al Señor. Ríos y nevadas, 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 bendecida al Señor. Bendecido al Señor, bendecido al Señor, siervo del Señor, bendecido al Señor. Almas y espíritus justos, bendecido al Señor, santo y humilde de corazón, bendecido al Señor. Amén. 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 reconocer Felipe el que me ve también a mi Padre Aleluya no se aflija vuestro corazón tened fe viva en Dios y tenerla también en mí hay muchas aleluya canta al Señor un cántico nuevo presen en su alabanza en la asamblea de los fieles presen en el Señor por su reato los hijos del Señor por su fe agarraba en su nombre con danzas lamentable con tambores y citarás por precios alabanza su pueblo y aborna toda la victoria a los únicos que de los fieles presen en su gloria y canten y canten murilosos en final con victoria salidos en la boca y espada de los tiros en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones de los fieles su pecado a los hombres con esposas de tiempo y recordar la sentencia de cada es un honor para todos sus fieles que de los hombres y canten y canten y canten y canten como en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén nos elevamos nuestro corazón en el Señor y en el Señor y en el Señor está viviendo en mí en la casa de mi Padre hay muchas chavadas Aleluya Ya no sois extranjeros ni forasteros sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu nos nombrarás príncipes sobre toda la tierra Aleluya 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Es la salvación que nos libra de nuestros peneditos y de la mano de todos los que nos odian. Ahora realizamos la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Amarán un celernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo. Volverás delante del Señor a preparar sus caminos. Amarán un saludo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la increíble misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Amarán un saludo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Amarán un saludo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni en la muerte. Señor, tú que nos alegras todos los años con esta fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, con senos por su intersección, que viviendo ahora íntimamente unidos a la muerte y resurrección de tu Hijo, podamos en la eternidad contemplar la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Reina del cielo Alegrate, Aleluya Porque Cristo, a ti le vas en tu seno Aleluya Ha resucitado, seremos su palabra Aleluya Goza y alegrate, Virgen María Aleluya Por nuestro Señor Jesucristo, bendita la gloria de Dios Todopoderoso, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, con senos por la interción de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Buenos días a todos. A los peregrinos que están tratando de esperar para la misa de beatificación, que será hasta las 12 del día, les pedimos que guarden silencio durante las funciones litúrgicas, durante la misa de 9, durante la misa de 10 específicamente. No sólo como preparación espiritual, sino por respeto al santuario y a los misterios que se celebran en el altar mayor. Por eso les pedimos que guarden silencio si es que no están participando en la misa de 9, en la misa de 10 y están esperando la misa de 12. Y también, por otro lado, les pedimos que los que deseen comulgar y sean peregrinos de la beatificación, se limiten a comulgar solamente en la misa de 12. No sólo para respetar el sacramento, la norma litúrgica nos pide comulgar una vez al día, sino también para no atrasar el tiempo de la comunión y poder seguir llevando a cabo el desarrollo de las celebraciones. Muchas gracias. 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 Dios Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos sus hijos. Abraham Sanalo, bendito, bendito. Con christi amados, bendito y bendito a la muerte, bendito, bendito y eso comenzará a sounds las lieutenant. para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Nos unimos a la oración de nuestros hermanos peregrinos, técnica mexicana de alimentación y prisma administración, que vienen a rendir su homenaje anual, diez años peregrinando a este santuario. Pidamos que nos conceda Dios, por la interción de nuestra madre, sus dones de la divina providencia, para que desde un trabajo digno alcancemos a tener casa, vestido y sustento. Dios los bendiga. Nos unimos a los radioescuchas de ESME, el Sembrador, que en estos momentos se unen a nuestra oración. Pidamos que el Señor los bendiga también. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, Amén. 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 gloria a Dios en el cielo 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 ¡Gracias! 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 que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su interción tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que si le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos. La mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El mensaje del Señor llegó a toda la tierra. Aleluya. Aleluya. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia el obro de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día. Y una noche se lo transmite a la otra noche. Aleluya. 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 El mensaje del Señor llega a su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Aleluya. 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 Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices? Muéstranos al Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo no voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo le haré por él, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Hay dos santiagos, llamado el mayor y el menor. Al mayor lo celebramos en julio. Hoy celebramos a Santiago el menor. Junto con Felipe, desde la antigüedad se colocó su fiesta en los primeros días de mayo. Y se distinguen, por lo tanto, de los demás apóstoles. Estos siempre se celebran dentro de la Pascua del Señor. Hermanos, Santiago, llamado el menor, o llamado también el hermano del Señor, era un hombre muy sencillo. Cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, él se quedó en Jerusalén, como cabeza en Jerusalén. A él acude Pablo, en algunas ocasiones. Se distingue, y lo insiste un historiador de aquel tiempo, Flavio Josefo, que lo tenían como un hombre de oración, un hombre santo, en el cual se admiraba la oración, la penitencia, la caridad y la escucha. Poco se sabe de él. Sabemos por algunos puntos, y sobre todo, por un historiador más tardío, Eusebio, que escribe que fue arrojado del pináculo del templo, por los ariseos y los escribas, que querían acabar con él. Y luego, después de que lo aventaron de lo alto del templo, lo agarraron a batanazos, hasta que murió. Y murió repitiendo las palabras del Señor, perdonando a sus verdugos. Pidiendo la fe para el pueblo judío, para la ciudad de Jerusalén. Sabemos que Felipe, era oriundo de Bethsaida, fue discípulo de Juan el Bautista, más tarde, se convierte a discípulo y apóstol del Señor, junto con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, son de los primeros en seguir al Señor. Y llama también, invita a un amigo a seguir a Jesús, Natanael o Bartolomé. sabemos que hace algunas preguntas al Señor, como lo escuchamos hoy en el Evangelio, y pide, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús, no le llama la atención, simplemente le abre los ojos. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Es una invitación que Jesús hace, para que también, después nosotros nos convirtamos, en espejo del Señor. Es decir, quien nos ve a nosotros, debería de ver a Cristo, y por lo tanto, al Padre Celestial. La invitación, y por eso el Papa lo insistió, sean misericordiosos, como el Padre Celestial, es misericordioso. La invitación, a ser el espejo del Señor, pero si un espejo está sucio, por todos nuestros pecados, se ensucia, se empaña el espejo, no pueden ver, al que nos salvó, al Creador, al que muriendo, resucitó, y nos dio la vida eterna. Hay muchas cosas, que empañan nuestra vida, y por eso no mostramos a Cristo. Nuestros pecados, nuestras avaricias, nuestras locurias, nuestras envidias, todo aquello, que vamos poniendo sobre nosotros, y por eso no podemos mostrar, a Cristo nuestro Señor. La invitación, pues, de levantarnos, de nuestros sepulcros, de dejar el sepulcro vacío, e ir, hacia el resucitado, ir hacia aquel, que nos salva. Poco sabemos de la vida de los apóstoles, muy poco, y cuál es la razón, no tienen la culpa los historiadores, ellos, los apóstoles, no se predicaron a sí mismos, predicaron al resucitado, esa era su misión, ir a predicar a Cristo, no predicarse a sí. Predicaron con alegría, con valentía, y aún con su propia vida, a Cristo muerto y resucitado. Poco sabemos de ello, pero poco les interesaba a ellos, cuando alguna cosa resaltan, es hasta las equivocaciones que tuvieron, cuando lo negaron, cuando lo abandonaron, ¿para qué? Para que su experiencia nos sirva, y ni lo neguemos, ni lo abandonemos, ni le demos la espalda, sino para decir, yo como ustedes, también fue limitado, pero el Señor me llamó, y me levanté. Los discípulos, los apóstoles, no se predicaron a sí mismos, sino tenían el objetivo, de llevar el mensaje, de la salvación. Y es a lo que nos invita, la iglesia, a pedir por todos, cuando celebramos a los apóstoles, sentirnos familia, sentirnos también hermanos del Señor, sentirnos unidos, a su vida, a su pasión, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión, al cielo. llegar al Padre, viviendo a Cristo, y predicándolo con alegría. Es el mensaje, cada que celebramos, a los apóstoles, el sentirnos llamados, para ir a proclamar, la gracia del Señor resucitado. El sentirnos llamados, a pesar de nuestros pecados, y experimentar, en la resurrección, la salvación, que el Señor, viene a traernos. Pidamos a nuestra madre, pues, que nos protege, y nos saliente, que ella que vino, también, como misionera, como apóstola, a nuestra tierra, para traernos, el mensaje, de la salvación, fortalezca, nuestra fe, y podamos nosotros, entonces, con alegría, dar testimonio, del resucitado. Dios nos bendiga, en esta fiesta, de los santos apóstoles. Amén. Imploremos hermanos, la misericordia del Señor, en este día, en que los bienaventurados apóstoles, San Felipe y Santiago, siguiendo el ejemplo, de su maestro, derramaron su sangre, para dar testimonio, de la verdad, y pidamosle, por las necesidades, de todos los hombres, diciendo, te rogamos hoy. Te rogamos hoy. Por la iglesia, fiel a las enseñanzas, de los apóstoles, San Felipe y Santiago, sea ante el mundo, sacramento visible, de la presencia, invisible de su Señor. Oremos. Te rogamos hoy. Para que Dios, transforme nuestro mundo, y haga surgir, aquel cielo nuevo, y aquella tierra nueva, que anunciaron, los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Te rogamos hoy. Para que la luz de la fe, dé valor a los que sufren, y la esperanza del reino, anunciado por los apóstoles, disminuya los sufrimientos, de los que lloran. Oremos. Te rogamos hoy. Para que a nosotros, reunidos hoy, para celebrar, el martirio de San Felipe y Santiago, nos conceda docilidad, hacia los obispos de la iglesia, que ocupan el lugar, de los apóstoles. Oremos. Te rogamos hoy. Por nuestros peregrinos, técnica mexicana, de alimentos, y primas de administración. Oremos. Te rogamos hoy. Escucho, Señor, la oración de tu iglesia, y con seno tu valor en abundancia, a los que nos has dado la misión, de extender por todo el mundo, la doctrina apostólica, que ilumina y que salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ruéguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe Santiago y concédenos vivir en nuestra fe con un corazón puro y sincero por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos apóstoles Felipe y Santiago, y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú, venga a nosotros por mí, hágase tu humildad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de carne, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Padre, líbranos de todos los males, y con senos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A nuestros hermanos que van a participar de la canonización de la Beata Conchita Cabrera, los invitamos a comulgar en esa misa de canonización. Gracias. Amén. 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 Bienaventurados los mansos Una nueva tierra tendrá Es el camino, es la verdad Nuestra gracia en la humanidad Bienaventurado el hambriento De justicia y santidad Es el camino, es la verdad Nuestra gracia en la humanidad Bienaventurados los mansos Bienaventurados los limpios Pues verán el rostro de Dios Es el camino, es la verdad Nuestra gracia en la humanidad Bienaventurado quien busca Construir el mundo en la paz Es el camino, es la verdad Nuestra gracia en la humanidad Nuestra gracia en la humanidad Nuestra gracia en la humanidad Amén Amén Oh Jesús, pastor eterno de las almas Dígnate mirar con ojos de misericordia A esta porción de tu grey amada Señor, gemimos en la orfandad Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe Tu dulce y santa madre Oh Jesús, danos sacerdotes Según tu corazón El Señor esté con ustedes Que Dios que los he edificado a ustedes Sobre el cimiento de los apóstoles Por la intención gloriosa De San Felipe y Santiago Se digne bendecirlos Amén Que Dios les conceda ser testigos De la verdad ante el mundo El mismo que los renunció Con las palabras y ejemplos De sus santos apóstoles Amén Que puedan llegar a la patria eterna Por la intención de aquellos Cuya palabra los ha hecho mantenerse Firmes en la fe Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén En Cristo resucitado Vayan en paz Bienes Amén 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 Gracias. 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 Gracias.